Buenas noches a todos, es un placer nuevamente compartir este gran proyecto en esta localidad, gracias al gobierno de San Carlos por volver con este proyecto, realmente tuvo un éxito increíble y lo lindo que fue la primera vez cuando hicimos el debut, lo hicimos aquí en San Carlos y eso fue algo maravilloso y luego de ahí salieron un montón de actuaciones, tostado, humboldt, en esperanza tuvimos que repitirlo también y ahora volvemos a hacer un repertorio variado, algunas obras van a ser las mismas, otras van a ser cosas nuevas, músicos invitados, cantantes invitados de la localidad, la cual es un orgullo tenerlos, va a ser un repertorio bastante largadito, así que cómodos y la van a pasar bien. Música 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 Música